En la creación de un interior original será útil cualquier decoración hecha por su propia mano. La decoración con conchas es un elemento de estilo ecológico en el interior. Decoraciones hechas a mano, le permiten crear un diseño único de su hogar. Usted no encontrará un interior similar en cualquiera de sus amigos, porque en cada una de estas cosas hechas a mano que poner un pedazo de ti mismo. Un detalle importante en la decoración de conchas es que una cosa así costará mucho más barata que comprada en la tienda. Conchas traídas del mar, el material ideal para tal creatividad. Las conchas marinas son bastante fáciles de usar, y no requieren habilidades y talentos especiales. Al mismo tiempo, hay un montón de ideas para decorar diversos objetos con conchas. Se pueden utilizar para decorar marcos para fotos, espejos, floreros, un ataúd, un cuadro, arena, conchas, estrellas de mar, guijarros, son materiales naturales que pueden utilizarse para crear un estilo único. Las conchas grandes y pequeñas también se utilizan como decoración de interiores independiente. Por ejemplo, una concha grande y voluminosa puede convertirse en un excelente portalápices o incluso en una maceta para una flor. Regálese un ambiente de brisa marina. Decore el interior de su hogar con estilo marinero. Las conchas se pueden utilizar en casi todas partes. El lugar más lógico para colocarlas en casa es el cuarto de baño, pero también encajarán bien en el salón y el dormitorio. Incluso la concha más corriente sobre una estantería o una mesilla de noche tendrá un aspecto extraordinario. También es difícil imaginar un acuario sin ellas, donde a menudo son simplemente necesarias. Habitación estilo elementos cuarto de baño cualquier espejo, velas, vaso salón estilo marino, ecológico marcos, cuadros y paneles, jarrones, topiarios, letras decorativas, acuario, dormitorio estilo marino, ecológico espejo, marcos de fotos, velas, cuadros y paneles, atrapasueños, letras decorativas, guirnaldas, acuario, cocina o comedor estilo marino, ecológico cuadros, relojes, vasos, jarras. Lo principal en este estilo es conservar la energía de la naturaleza. Ordenar las conchas marinas. Las conchas marinas del interior son siempre conchas limpias y brillantes, como sacadas de fotos. Sin embargo, la naturaleza no las crea exactamente así. Para que se conviertan en joyas perfectas y adecuadas para la decoración, hay que trabajarlas un poco. Congelarlas antes puede ayudar a prolongar su vida. Mete todos tus tesoros marinos en el congelador. Cuando estén congelados, sácalos y utiliza un cuchillo para extraer el interior. Para un resultado absoluto, hierve las almejas durante unos 15 minutos, límpialas de nuevo y enjuágalas con agua. La decoración de las conchas vuelve a estar de moda en la última fase, se blanquean las conchas. Puedes utilizar cualquier agente blanqueador. Rellena las conchas y déjala reposar unas horas, después acláralas, sécalas, úntalas con aceite y barnízalas. Ver también arcos de placas de yeso en la sala con sus propias manos, fotos e instrucciones detalladas. Decorar el espejo. El cuarto de baño quedará irreconocible si decoras el espejo con conchas marinas. Utiliza pintura acrílica dorada o turquesa para crear el fondo de la composición realizada en estilo marino. Conchas de mar, guijarros, pequeñas cuentas de bella forma, serán una maravillosa decoración para los espejos. Al pegar las conchas, hay que procurar que la fijación sea fuerte. El pegamento debe ser adecuado para cuartos húmedos, porque el espejo obtendrá constantemente agua y vapores. Hacer una decoración tan original puede todo el mundo de forma independiente. Conchas marinas en el interior del dormitorio se verán no menos espectacular, pero aquí es mejor atenerse a una paleta de colores pastel. La decoración del espejo debe ser más sobrio, y adaptarse a la habitación con estilo. La decoración a base de conchas es una belleza muy fácil de crear. Para decorar el espejo será útil conchas de diferentes formas y tamaños. Termopistola para labores de aguja, cinta adhesiva de doble cara, perlas artificiales, guijarros, barniz incoloro. Decora el marco con conchas de diferentes tamaños y colores. Aclara y seca las conchas antes de empezar a trabajar. Protege la superficie del espejo de posibles daños cubriéndola con tela o papel. Elija las conchas más pequeñas. Es preferible que sean de tamaño similar. Pégalas en el borde interior del espejo con una pistola de pegamento o cinta adhesiva de doble cara. Empieza a decorar la segunda fila con conchas más grandes. La distancia entre ellas debe ser aproximadamente la misma. Para una mejor adherencia, aplica pegamento tanto en el marco del espejo como en la propia concha. Rellena el espacio entre las conchas con guijarros y perlas. Deja secar el pegamento y cubre la composición resultante con barniz incoloro. Disfruta del ambiente del balneario desde la comodidad de tu propio piso. Ver también rejuntado correcto de juntas de azulejos en el baño con tus propias manos. Decorar marcos de fotos. Hasta el marco de fotos más sencillo puede convertirse en un accesorio elegante y original. La decoración con conchas marinas te ayudará a conseguir este efecto. Además de conchas marinas, tus ayudantes serán la misma pintura acrílica, así como guijarros, arena, cuentas y purpurina. Los detalles de hilo de cuerda o estrellas de mar también resultarán interesantes. Un marco de conchas te recordará los cálidos días de sol. Colócalos en estanterías, cuélgalos en la pared o ponlos sobre la chimenea. Estos marcos están pensados para colocar en ellos fotos de la orilla del mar, y recordar los momentos felices de las vacaciones en las frías tardes de invierno. No verás un marco así en casa de tus vecinos, solo existe en un ejemplar y es una manifestación de tu individualidad. Ver también cómo hacer con sus propias manos una decoración de cuero para botellas jarrón con conchas. Incluso un simple recipiente de cristal lleno de marisco tendrá un aspecto interesante. Vierte un poco de arena en un jarrón, acuario o vaso ancho. Añade piedras de mar y conchas. Este tipo de decoración de conchas marinas se utiliza para poner la mesa para las fiestas o simplemente colocar en estantes, armarios y mesitas de noche. Un jarrón así decorará cualquier ambiente. Las macetas decoradas con conchas marinas por dentro o por fuera tienen un aspecto original. Las conchas de formas inusuales pueden colocarse dentro de la maceta junto a las flores. Y si tienes muchas conchas iguales con la forma adecuada, es mejor pegarlas en las paredes exteriores o en el borde. Un jarrón decorado con conchas multicolores aportará originalidad al interior. Ver también decorar una botella de coñac para hombres con sus propias manos para cumpleaños. Y 23 de febrero ideas inusuales de decoración con conchas marinas. Arriba hemos descrito las formas más populares de utilizar conchas marinas en el interior. De hecho, hay muchos más, y entre ellos hay variantes bastante inusuales. Topiari de conchas marinas, un árbol redondo con una base de espuma de plástico, que se pega con conchas, perlas y otros elementos decorativos. Hoy Topiari es una decoración de moda de cualquier interior, que se está volviendo más y más popular. Panel. Como fondo se utiliza madera, contrachapado, cartón, malla o arpillera. A veces se espolvorea con arena o se coloca con guijarros. Las conchas se disponen en un orden caótico o alineadas en una figura determinada. Un producto así puede decorar cualquier habitación. Letras decorativas, plantillas recortadas que se pueden doblar para formar una palabra o denotar las primeras letras de los nombres de los propietarios. Las letras acabadas se decoran con conchas marinas siguiendo el mismo principio que los marcos de fotos normales. Si hay muchas conchas y son muy grandes, se pueden hacer letras separadas pegándolas entre sí. Velas. Coge una o varias conchas voluminosas. Fija una mecha en su interior y vierte cera sobre ella. Un accesorio con estilo para el baño o el dormitorio está listo. Conchas. Son portabelas en miniatura casi listos, que sólo esperan ser completados con parafina y mecha. Guirnaldas. Las conchas se cuelgan de una cuerda en una o varias filas o se fijan a una guirnalda del árbol de navidad en lugar de bombillas. La segunda opción tiene un aspecto más festivo, y resultará muy útil para decorar fiestas. No sólo decorarán el interior, sino que también te permitirán no convertir los regalos náuticos en un montón de basura. El atrapasueños es un popular amuleto de los nativos americanos para alejar los malos sueños y puede hacerse con temática náutica. Es un poco difícil de hacer, pero el resultado es impresionante. Los adornos en forma de cuentas, plumas y conchas hacen que el atrapasueños sea brillante y colorido. No importa cuántas conchas te traigas de vacaciones, siempre hay un uso para ellas en el interior. Es fácil e interesante trabajar con este material. Una decoración exclusiva con conchas marinas, hecha con tus propias manos, te recordará los mejores momentos de las vacaciones en el mar durante todo el año. Gracias por ver el video.